¿Qué es lo que se llama? Estamos viendo por las 1063 citas en un detective de FUTURALSINA y por que se viene la segunda parte. Gracias a todos por escuchar. www.youtube.com.alejandroamk O buscan en Youtube, un detective de FUTURALSINA o si no... en... UGM barra FH y AX ¿Y en Face? ¿En qué lugar más Face? UGM... Mi idea... Facebook... Facebook se puede hacer miembros, ya hay 103 miembros de un detective de FUTURALSINA que se pueden incluir a este grupo. Re colgado...